Hoy probamos de cervecería Voodoo de Mar del Plata una cerveza Flor de Malta Maybok. Rueda de intro. Bienvenidos amigos a una nueva degustación de las cervezas que comercializamos en las heladeras de Almagro. En el día de hoy tenemos el privilegio de poder probar una Maybok de cervecería Voodoo originaria de Mar del Plata. Tuvimos el privilegio de estar en la fábrica hace muy poco. Pueden ver el video aquí. Le dejamos el link para que puedan recorrer con nosotros si es que no lo vieron todavía. Maybok es un estilo de cerveza alemana. Es bastante difícil de conseguirlas en el sentido de que no muchas cervecerías artesanales en la Argentina la fabrican o la comercializan. Lo que vamos a esperar de este tipo de cervezas alemanas son cervezas de fermentación Lager con lo cual vamos a tener una buena cristalinidad o esperamos tener una buena cristalinidad en su en su cuerpo digamos en su color pero tiene un muy buen carácter en lo que es el sabor de maltas y alcohol y por supuesto el lúpulo que acompaña a esa cantidad de alcohol y de malta obviamente. En este caso este estilo tiene 7,2 puntos de alcohol. Nos sugieren servirla en copita así que estamos haciendo caso a las directrices que nos da la marca en su en su lata y vamos a tener también una buena tomabilidad más allá del grado alcohólico que tiene las cervezas. Como decíamos un estilo alemán son de las cervezas podríamos decir de las familias de las bock quizás la que menos tradición en años tiene en fabricación está bastante asociado a los meses de mayo o sea lo que es primavera para lo que para nosotros es otoño en el cono sur para ellos es primavera en el cono norte en alemania específicamente pero no quitan que la tomabilidad que tiene la cerveza digamos acompañe también el resto de las características que buscamos en este tipo de cerveza. Vamos a probarlo. Confieso que ya la probamos cuando estuvimos en el viaje en Mar de Plata me gustó muchísimo pero en este caso la primera vez que la abro de las latas que han llegado al local en la fabricación están 100% materia prima alemana es decir maltas y lúpulos nobles alemanes el lúpulo igual va a estar acompañando lo que es el alcohol y el cuerpo de la cerveza pero no va a tener un carácter preponderante o quizás un escalón más arriba como podría suceder con otros estilos alemanes como pueden ser la coche o incluso una german pills donde sí quizás el lúpulo tiene un poquito más de preponderancia bueno es bastante cristalina esta cerveza no está filtrada así que la cristalina que tenemos es propia del frío solamente de la fermentación del madurado perdón en aroma tenemos sabores a malta hay un pequeño corteza de pan un dulzor incluso en el nariz o sea como a mi helado sería ese dulzor que uno puede sentir el alcohol la verdad que no lo percibo esta cerveza igual estaba en la heladera la habremos sacados unos 15 minutos más o menos 10 15 minutos fuera de la heladera así que está a una temperatura la sugerencia es temperatura servicio entre 6 y 9 grados la heladera están 5 así que estamos dentro del rango de temperatura servicio fuma forma perdón una buena espuma igual pasó unos segundos y se va disolviendo la espuma pero tiene buen leasing igualmente fíjense que en la espuma acompaña el movimiento de la de la copa vamos a probarlo y en boca si se siente un poco más el alcohol también se siente un poco se siente el cuerpo de la cerveza es un cuerpo pleno podríamos decir el carácter del lúpulo yo lo percibo aunque está bastante solapado con lo que son las maltas si el carácter maldoso está presente tiene una tomabilidad una buena tomabilidad considerando digamos la cantidad de alcohol que tiene la cereza pero ese dulzor que hablábamos en nariz también se siente en boca y la verdad que resulta apetecible obviamente que al ser una cerveza como decíamos de 7 puntos de alcohol no vamos a consumirla en un día quizás acalorados y demás esta es una cerveza como para disfrutarla sentarte abrirte la lata y disfrutarla como también puede ser una cerveza belga donde buscamos apreciar todo lo que tiene la cerveza para poder darnos en ese momento en ese instante que queremos vivir de degustar algo completamente distinto a lo que habitualmente solemos tomar la verdad está muy sobroso y lo bueno que tiene esta fábrica voodoo que siempre están tratando de generar estilos de cerveza que quizás no son tan convencionales en otro tipo de cervecería o incluso estilos de cervezas históricos tratando de rememorar y tratando de estudiar bastante sobre qué tipo de clima tenían, agua, qué tipo, o sea, todo lo que es relación, todo lo que es la relación histórica del estilo que están por fabricar con el contexto y el país y el momento histórico claramente de ese país en el momento que se producía ese tipo de cervezas. Síganlo en redes, igual a nosotros, por supuesto, así pueden ir viendo el resto de las cervezas que realiza la fábrica, son muy interesantes. Nosotros tenemos de la línea joven Maybok y la IPA en este momento, pero trabajan muchísimo con lo que son cervezas de guarda, con pasos por barricas, lo cual abre un abanico de posibilidades e incluso no solo de estilo, sino también sensorial, que es digno en algún momento de tomarse el trabajo para tomarse alguna de esas cervezas y apreciar el laburo que hay detrás. Me quedo terminándola, recuerden suscribirse al canal, así reciben todas las novedades de los próximos videos que vamos a realizar. Recuerden, por supuesto, también hidratarse entre cerveza y cerveza. Y déjenos en comentarios qué tipo de comida recuerden o quieren sugerir para poder maridar este tipo de cervezas con este tenor alcohólico. Síganlo también en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, así pueden también conocer todas las cervezas que van ingresando semana a semana y no se pierden ninguna. Salud. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!